Diputado Gloria, ¿qué le emberece? ¿Cómo evalúa usted a la Presidenta Municipal de la Alcaldesa Maru Campos su administración? Definitivamente es una administración congruente. Considero yo, además de los datos que hoy se nos manifiesten aquí, que se está haciendo un buen trabajo y por supuesto que seguiremos apoyando. ¿Cómo ve usted la nueva elección del Presidente de la nueva Mesa Directiva en el Congreso? ¿Ha habido impugnaciones al respecto? ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, referente a las impugnaciones no te puedo yo manifestar nada, no soy ninguna autoridad correspondiente. La determinación fue tomada, el Presidente está en posiciones y seguiremos con los trabajos de la misma. Bien, muchas gracias Diputado Gloria.